¡Vámonos! 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 En la estación de Morita lo prendieron las rurales Lo llevaron a Chihuahua, candados y judiciales Su pobre madre lloraba, lloraba y se la recibía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no lloré, madrecita, ya no le toques nada Ya no lloré, madrecita, ya no me estás atormentando Ya no lloré, madrecita, ya no me estás atormentando Son diez vidas, las que debo, con una la estoy pagando Y esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, ya por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta No manda pura polo, a ver si oye La aviación señores Fuertes los aplausos para él Vocalista de la aviación norteña El nuevo vocalista La aviación en lugar de la tumba Atleti La coin cha 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 Fraktion